¡Fim! ¡Gey! ¿Pero por qué te fuiste ese día? ¿No te abandonaste a esa madre y a mí? ¿Por qué? Fue una larga historia. ¡Eh! Espera, 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 espera. Estás muy alto. ¿A poco ya tienes novia? No, no, tengo novia, yo tengo novia. O sea que eres un solterón. Bueno, ¿habrá alguien que te guste algún día? Sí, sí, sí. ¿Y cómo has estado? Pues súper bien, mira, mira. Tú me abandonaste, sí, mira. Ya me volví una empresa. ¡Es ver! No te abandoné. Técnicamente no te... Bueno, técnicamente sí te abandoné, pero fue un abandono con cariño. ¿Con cariño? ¿No sabes cuánto nos dejó soportar a mi madre y a mí? Bueno, a mí solo porque mi... Porque, fíjate, te digo. Cuando estaba chiquito, tú me abandonaste y mi madre también se fue de viaje. Y me tuvo que duchar a mí solito. ¿A ti? Ah, pero la vida... La vida te enseña con puñetazos. O sea que tú aprendiste bien. Eh... Bueno, yo no diría que bien. Bueno, como sea. Traje mis cosas. ¿Me dejas pasar? Y de hecho... Oye, ¿está tu madre? Eh... Sí, pero yo prefiero no molestarla ahorita. Yo creo que... Le traje esto para ver si me deja entrar y no me echa patadas. Nah, ahorita... Ahorita no la molestemos. Yo estaba ya concentrado ahí. Ok, ok. Sería mala educación como que llegar aquí y decirle... Llego mi padre y tal y es como que... No... Ok, ok, lo entiendo. Sí. Y bueno... Pero padre, te quiero mostrar... Quiero mostrarte mi empresa multimillonaria. ¿Tú quieres conocerla? Uh, uh, ¿eres multimillonario? Sí, 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 sí. O sea que... O sea que fue buena elección volver. Ah, ¿cómo? No, nada, nada, nada. Eh... Ok, ok. Eh, padre, ¿me prestas tu moto para irnos para allá? Ok. Oye, ¿tú sabes que es conducir moto? Uh, uh, mi hijo se ve muy inteligente. Claro, yo sé conducir. Soy perfecto conduciendo. Mira, mira, mira. Esa es nuestra bella ciudad. Es la única casa que tenemos comprada. Es la mía. Sí, ya lo noté. Estás en esta construcción. No, hombre, cable, hijo mío. Pues, double tour. Mira, mira. Ok, aquí, pues, una bajadita. Ya tenemos el hospital. Uh, casi no hay hospitales. Ajá. Mira, acá, pues, tenemos una pista de videojuegos. ¡Juego, videojuegos! ¡Yo quiero ir a videojuegos! Tú sabes que allá en la cárcel... No, eh. ¿En donde yo vivía no había videojuegos? Eh, no había, seguro. Pero en la cárcel. Espera, creo que está cerrado. Uh, dice, inserta una moneda. Pero, pero, padre, bájate de ahí. Vente, 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 que te queremos ir a mi empresa. Creo que quería hacer una moneda. Pero no, 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 no. Tú tienes monedas. Tú, tú te fuiste. Tú, tú, cuando me abandonaste, será... Pues, mira, tengo cinco pesos. Cinco pesos para el hotel. Cinco pesos. Pero, pues, si ya vienes a mi casa, ¿no? ¡Oh, güey! O sea, que me pongas a estos cinco pesos. Te voy a caer y no me quedaré en la calle. ¡Vobus! Pero, 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 padre, ven, 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 ven. Antes de que te vayas a jugar videojuegos, mira, acá está, acá está mi empresa multimillonaria. Yo sé que está, 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 aquí dice Club. Pero no, Club Brooks. ¿Qué es eso? Vale, y te quiero con, te quiero, te quiero presentar a mi amigo. Se llama Kenai. No, no te voy a aumentar el 20%. Olvídate. O trabajas bien o te despido. ¡Kenai! 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 ¿Qué te pasó en el cabello, bro? Bueno, ya sabes, la moda, lo que usan los jóvenes hoy en día. Tu amigo parece yo a Steve Bieber. Oye, que no tiene malas canciones. Vale, Kenai, mira, te comento, este es mi padre. Me abandonó hace muchos años y volví a hablar, mi amor. No, el abandono no lo menciones. Hola, soy su padre. ¿Qué tal? Mi padre. Hola, pero, amigo, ¿es tu padre, amigo? Sí, sí, mi padre, sí, mi padre. Él me adoptó. Ah, claro, claro. Un gusto, un gusto. Ya lo sé. ¿Y cómo es tu empresa multimillonaria? ¿Qué, Nay? Voy a pasar con mi padre. Sale la... Pues nuestra empresa, ¿vale? Dale, dale. Yo he metido aquí peleando con uno de los empleados. Ay, mira, está llamándome otra vez. A ver, hola. Déjalo, déjalo, déjalo. A ver. Sube, sube, sube. No le hagas caso a mi lado derecho. No le hagas caso. Que, pues, es un club privado. Así de que no puedes estar apoyada. Y aquí, pues, esa es nuestra oficina. ¡Pero, páren, vete pa' acá! ¿Qué es eso? ¡No te vayas, vayas! ¡No! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Vente pa' acá! ¿Qué? ¡No, vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! Así que aquí traes a tus amiguitas, Pijín. No, 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 no. Pues mira, padre. Esa es nuestra oficina. Eh, actualmente la guardamos. Dime que eres el jefe. Pues yo soy el jefe. ¡No! ¡Increíble! Sí, sí, sí. Pues actualmente lo que guardamos es tres personas. Pues Kenai. Eh... También una chica llamada Emi. Y pues ni persona. ¡Uh! ¿Y cómo conseguiste todo esto? Si se supone que te había dejado abandonado. Eh, pues padre. Te comento de que esto lo conseguimos. Pero no se lo digas a nadie. Ni se lo digas a la policía ni nada. Lo conseguimos robando. ¿Qué? ¡Eres un ladrón! ¡Policía! 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 ¡Pero padre! ¡Policía! ¡Policía! ¿Pero qué? Pero calmado, calmado. No digas nada que me meten a prisión. Aún estoy en los buscados. Mi hijo es un ladrón. No tuve que haber vuelto. A ver. Me tocó hacer esto a vida porque que es solo. Mi madre se fue. Y tú me abandonaste. Pero te abandoné por una buena razón. Sí, qué buena razón, eh. Pero ven, padre. Yo iría de que vamos al parquecito allá y charlemos mejor, ¿va? Dejemos la oficina aquí quieta porque nos ven y puede que se entre alguien. Oye, por cierto, ¿no te busca la policía? Sí, sí me busca, pero pues me cambió. Uy, no, no. Mejor después de esto nos vamos a casa y ya al siguiente día yo me voy. ¡Oh, oh, mira! ¡Un carro de papas! Sí, ok, ahorita te atiendo, ¿vale? Eh, dime. Tú, 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 aquí, aquí, cuidando, eh, cuidando, cuidándola. Ah, tú tranquilo, socio, tú tranquilo, que yo me encargo de todo. Ok, me voy con mi padre. Eh, padre, yo voy aquí. ¡Venga, disfruta! ¡Hola! Hola, mira, hay un carro aquí de... ¡Wow! Eh, espérenme en un segundo que estoy tomando un pedido. Ajá. ¿Me quiero con ketchup? Ajá. No, no hay domiciliario. Ah, señor. En dos horas. Eh, hola, ¿cómo está? Bueno, bueno, señor, espero no me recuerde. Quiero un paquete de papas grandes. Un paquete. Tú pagas, tú pagas. Sí, sí, yo lo pago. Dame un paquete de papas grandes. Solo tenemos de esta presentación. Me sirve, gracias. ¡Uy, una soda, por favor! ¡Una soda! ¡Una soda! No, no, no tenemos. Solo venden... Vea, el letrero dice que solo vendemos papas. Eh, no venden nada. A tragar papas. Padre, nos dejó comer papa y tragar con saliva. ¿Y mi dinero? Eh... Corre, 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 corre. ¡Corre, corre, corre! ¡La droga es! ¡Yo no creí nuestra vida! ¡Oye! Bueno, yo igual no quería papas. ¿Y qué más has hecho en todo este tiempo? Pues, padre, antes que nada. Te comento, ese chico, ese chico Era antes propietario de nuestra empresa Multimillonaria, pero se la robamos ¿Qué pedo? No dejaste veniendo papas al pobre Pues sí, ¿no? Pues, a ver, yo tenía Que conseguir algo, algo bueno Con ese dinero que había robado Le hubiera dado mis cinco pesos Nada, acuérdatelos tú Eh, padre, me puedes empujar ahí en el columpio Que está solito y no hay niños Es verdad, oye, pero tú ya estás Mayor para esas cosas, ¿no? Sí, pero quiero recordar a mi infancia Y que tú me empujes, por lo menos Alguien, que estuve en mi vida Yo recuerdo cambiándote los pañales Apestaba bien feo Vale, padre, empújame, empújame Y ahí ya te empujaste solito, ¿vale? No, 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 yo no sé, es que no sé Nunca me has subido en esto, empújame Empújame mal, padre Voy a ver Twitter, hola ¿Pero cómo que Twitter? ¿Cómo que Twitter, padre? ¿Y este niño? ¿Qué te pasó? ¿O te caíste? ¿Estás bien? Espero que nadie me haya visto Dejar a este tipo cayéndose solo ¿Cómo que tipo? Soy tu hijo Sí, sí, lo que tú digas ¿Puedes moverte? No, no me puedo mover, por favor Ayúdame, ayúdame, padre Sí, espera, te ayudo Oh, qué bonita cartera Padre, no ¡Mira! ¡20 dólares! ¡Y un poder! Levántame, levántame, padre Por favor Ajá, sí, claro Ahora que estamos aquí Te puedo dejar abandonado Y voy a llamar a la policía ¡Ladrón! No, no, padre, por favor, no Policía Encontré a su ladrón ¿Cómo se llamaba? Capley, sí El que robó todas esas cosas Lo tengo justo aquí Por favor, padre No lo hagas No lo hagas No lo hagas Prisionero Capley Alias Ranita Adelanta que tienes que meterte a tu celda Pero, pero Es que mi padre ¿Por qué me hizo esto? Mi padre Tienes derecho a un abogado De momento métete a tu celda ¿Cuál celda es la mía? ¿Esta? Esta Vale, vale, vale Entra Entra Por favor, ¿me van a dar comida y todo? No No Ay, mi padre ¿Por qué? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me traicionó? No debí confiar en él Ah No Ahora, ¿cómo voy a escaparte aquí? ¿Cómo voy a escaparte? ¿Eh? ¿Quién hay? ¿Quién hay? Capley, Capley Vamos a sacarte de aquí, amigo Vamos a sacarte de aquí Sí, sí, sí Por favor, sácame Y me voy a vengarte, mi padre Te voy a buscar Y me voy a vengar Chau Chau